¡Gracias! Atlanta contra Phyllis de Filadelfia Juego 3 de esta serie divisional de la Liga Nacional Aquí en vivo la previa en Kepa SMLB y con las bases llenas ¿Qué tal mi gente? Muy buenas tardes, probablemente muy buenas noches a todos Estamos aquí una vez más con muchísimo gusto para traerles a ustedes La gran previa de el Juego 3 de esta serie divisional de la Liga Nacional Entre Bravos de Atlanta y Phyllis de Filadelfia Justamente ahora la serie trasladada al Citizen Bank Park La casa de los Phyllis de Filadelfia Vamos a ver qué nos espera Y pues para esta gran previa está conmigo una vez más Mi buen amigo venezolano en Argentina Nico Bianchi, ¿Qué tal mi Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Todo bien? Aquí listos para continuar con esta apasionante serie Como bien dices, regresa al Citizen Bank Park De Filadelfia, día importante en Filadelfia, día prácticamente de fiesta Porque regresa el béisbol de post-temporada a la ciudad de Filadelfia luego de 11 años El último juego de post-temporada que se disputó en la ciudad de Filadelfia fue el pasado 7 de octubre del 2011 El quinto juego de la serie divisional de aquel entonces contra los Cardenales de San Luis Que bueno, cayeron y le tocó esperar 11 años a la ciudad de Filadelfia Una ciudad muy béisbolera por tradición Le toca esperar 11 años para este momento y bueno, lo hacen mucho mejor de lo que se imaginaban algunos 1-1 la serie y abierta con uno de sus mejores lanzadores en el montículo como es Aaron Nola Totalmente, creo que una afición que está ferviente, totalmente ansiosa por un encuentro de post-temporada Probablemente pueda ser un factor bastante importante Toda esa energía que tienen los aficionados Y pues bien lo comentas, aquel gran equipo que pasó a playoffs Que estaba, si mal no recuerdo, estaba todavía Roy Holiday en paz descanse Ryan Howard, estaba por A.J. Sotley Estaba Jimmy Rollins Sí, básicamente el mismo equipo que llegó a la serie mundial de 2009 que perdieron con los Yankees Básicamente el mismo núcleo Y bueno, desde allí hasta ahora finalmente están los Phillies de vuelta en playoffs Con otras caras, pero con las mismas ganas y posibilidades de seguir adelante Con las figuras que tienen actualmente Un equipo que ha invertido bastante Que ha demostrado que quiere competir Y bueno, aquí están los resultados Peleándole de tú a tú a los actuales campeones de los Radatlantas Así es, un gran equipo que ha llegado Digo, a pesar de que perdieron el juego pasado Habían mostrado muy buena pelota Embalados, bateo oportuno, un buen picheo Que pues bueno, vamos a De una vez justamente vamos a hablar de ese segundo encuentro, Mínico Porque fue de verdad bastante bueno Un duelazo de picheo por las primeras entradas Entre Zach Wheeler y el que fue Kyle Wright De los Bravos Atlanta Pero pues fue justamente esa sexta entrada Donde los Bravos Atlanta lograron hacerle daño a Zach Wheeler Con este imparable de Matt Dolson Que también hubo controversia con la primera base Que probablemente se pudo quedar con esa pelota Probablemente no Pero pues al final de cuentas cayó La primera carrera producto de un batazo de Matt Olson También por ahí estuvo Austin Riley Justamente con este infil hit Que pues para su buena fortuna Nadie pudo hacer nada con ella Entró a la carrera Llegó Austin Riley a la primera base Y pues ahí caía el 2-0 Y finalmente pues también por ahí Travis Darnot respondiendo una vez más Para la causa de los Bravos Atlanta Con este imparable productor Para que pues los Bravos pusieran el 3-0 Que al final pues terminó siendo El marcador de ese encuentro Tres carreras por cero Y pues por su parte No podemos dejar obviamente de un lado La gran labor que hizo Kyle Wright Que estaba enfrascado totalmente En un duelo de picheo Con Zach Wheeler Pero que al final de cuentas Pues él se llevó la mejor parte Fueron 6 entradas En las que pues no le lograron hacer nada Nada más 3 imparables Por ahí ponchó a 6 rivales Entonces también tuvo una gran Un gran relevo Por ahí estuvo TJ Minter Estuvo Raizel Iglesias Estuvo Kenley Jensen Para cerrar el encuentro Y pues sellar así El primer triunfo de esta postemporada Para los campeones Y empatar la serie En un gran encuentro de pelota En el Thrust Park Sí, así es Los Bravos Demostrando una vez más Por qué fueron los campeones El año pasado Un equipo que tiene muchas herramientas Si es verdad que tienen Una ofensiva muy poderosa Combates élite Como Ronald Acuña Como Austin Riley Como el mismo Michael Harris Que apareció este año Como una gran figura Pero también tienen la manera De ganar los juegos Como lo ganaron El juego anterior No hubo un gran bateo Respondieron el momento importante No hubo cuadrangulares Aprovecharon la brecha defensiva Exactamente Aprovecharon la brecha defensiva Lo que tú comentabas allí La jugada de Hoskins Que no es error Pero quizás otro primer avance Hubiese completado Esa jugada Y el inning obviamente Hubiese cambiado por completo Pero ahí están los Bravos Bateo oportuno Aprovechar los errores Y un gran picheo Como comentaste Kyle Wright Además del bullpen Gran trabajo Eso es lo que esperan los Bravos De su staff de lanzadores Y para el día de hoy No espero algo completamente diferente Aunque podría cambiar Un poco lo que es la fisionomía Como Brian Snikter Maneje su picheo Directamente vinculado Como se encuentre Su abridor para hoy El novato sensación Spencer Strider Así es Y bueno Regresamos un poquito Al segundo juego Esta sexta entrada Les comentaba Había sido un duelazo De picheo entre Zach Willard y Kyle Wright Cinco entradas En las que por ahí Creo que Willard Acumulaba nada más Cincuenta picheos Kyle Wright creo que Llegaba a la sexta entrada Con nada más Sesenta y nueve picheos Por ahí Pero justamente Terminó siendo la fatídica Y la entrada De la suerte De la sexta entrada Por ahí Todo fue con dos outs Mínico Dos outs Luego el pelotazo Arran a la cuña Y de ahí Pues siguió con todo Ese bateo oportuno Bien lo comentabas Porque fue justamente La entrada Prácticamente la única entrada En la que batearon Al final fueron tres Tres imparables Para los Files de Filadelfia Fueron nada más cuatro Para los Bravos de Atlanta Entonces fue un tremendo duelo Porque también el relevo De Files de Filadelfia Pues logró responder Pero al final de cuentas Esa entrada fue la que Terminó siendo el factor Y pues para hoy Bien lo comentas Justamente por aquí Tengo el duelo de picheos Gracias a los Files de Filadelfia Que hacen esta gran imagen Con los pitchers de hoy Arran Nola Contra Spencer Strider Ya lo comentabas También la situación Del novato De los Bravos de Atlanta Que pues todavía Hasta hoy en la mañana Bueno apenas en la mañana Anunciaron a sabrador Pero tuvo que pasar Toda la tarde de antier Todo el día de ayer No se podían decidir Porque estaba esta situación De que viene saliendo De lesión Estaba Charlie Morton Por ahí Al final de cuentas Se decidieron para que El novato fuera El abridor del día de hoy Charlie Morton Va a abrir mañana Pero pues si está Esa incógnita Esa expectativa De cómo va a estar Cómo va a llegar Porque recordemos Que estuvo una lista De lesionados por 15 días Entonces es una gran expectativa Ya que estaremos Analizando los pitchers Vamos a abrir Un poquito más Sobre ese tema Vamos a dar las opiniones Pero pues ahí está entonces La situación del abridor De los Bravos de Atlanta Y pues que se van a enfrentar Una ofensiva bastante buena Ya lo hemos comentado En las pruebas pasadas También estuve con Nico Una ofensiva Llena de poder Llena de Bates oportunos también Y pues vamos a presentarla Una vez Nico Si nos puede decir por ahí Cuál es el line up De los Phillies de Philadelphia Para este juego 3 Correcto Vamos Los Phillies El manager Rob Thompson Va con Kyle Schwarber Como jardinero izquierdo Y primer bate Rhys Hoskins En la primera base Segundo bateador El tercer bate JT Real Muto En la receptoría Bryce Harper Se mantiene como bateador designado Todavía no está al 100% Para la defensa Nick Castellanos En el jardín derecho Alec Baum En la tercera base Brandon Marsh Como jardinero central El experimentado Gene Segura En la segunda base Novato Bryson Stott En el campo corto Y Aaron Nola Será el lanzador Como habíamos comentado Anteriormente Sebastián Ahí está entonces Sin muchas modificaciones ¿No, Nico? Sí, no Sigue pegado Al mismo libreto El manager Rob Thompson En el primer partido Vimos dos cambios No estuvieron Ni Brandon Marsh Ni Bryson Stott Simplemente porque El abridor era Max Fritt Lanzador zurdo Y prefirió ir Con dos bateadores derechos Se repite en este caso La alineación del juego 2 Que enfrentó A Kyle Wright Para el día de hoy Ahí está entonces Señores Una vez más La alineación De los Phillies De Filadelfia Contra los Bravos De Atlanta Que justamente Pues vamos rápidamente Con esa line-up De los campeones Para este juego 3 Que pues como siempre Es prácticamente La misma Encabezada por el venezolano Ronald Acuña Jr. En el jardín derecho Dansby Swanson En las paradas cortas Indiscutible titular Matt Olson Repite como tercer bat Y primera base Austin Riley El hombre de la gran jugada En el juego pasado Pues va como cuarto Toletero Y tercera base Perdón De esta escuadra De Atlanta Travis Narnot Va como quinto bat Y pues de atrás Del plato El novato sensación Michael Harris Como jardinero central Y sexto bat El dominicano Marcel Osuna Va como atrever designado Y séptimo En el orden Bob Grissom Que se incorpora A esta alineación De los Bravos de Atlanta Va como octavo En el orden Y segunda base Y pues finalmente El boricua Eddie Rosario Al jardín izquierdo Para pues intentar Ayudar a la serpentina De Spencer Strider Quien va a lanzar En la lomita Por los Bravos de Atlanta Este line-up Que tampoco sufrió Muchas modificaciones En el primer juego Vimos una alineación En el segundo Para el segundo juego Si hubo bastantes cambios Por ahí intercambiaron Olsen y Riley Salió Robbie Gorsman Entró Eddie Rosario Para esta alineación Se los voy a volver a mostrar El único cambio Es justamente Bob Grissom Que entró Pues prácticamente Sustituyendo a Orlando Arche Que lamentablemente No ha tenido Una buena serie Pero que pues Vamos a ver Que es lo que puede hacer El novato Porque tuvo una gran temporada Desde su debut Entonces Creo que es un buen line-up Me agrada bastante Por ahí también Nada más Pues se ajustaron Unos cuantas El orden al bat Justamente por la velocidad Que se ofrece Bob Grissom Pero sin más Modificaciones Sin tantas modificaciones Esta alineación Nico Sí Interesante Que Snykter Apuesta por Marcelo Zuna Por delante De William Contreras Cosa que Que no había estado Pasando últimamente Pero Hay un detalle Que podría Darnos una pista De por qué Brian Snykter Eligió a Marcelo Zuna Y es que Marcelo Zuna Ha bateado Bien Ante los lanzamientos De Aaron Nola De hecho En 41 turnos al bate Por ser Un promedio al bate De 268 Con tres cuadrangulares Es el que más honrones Le ha dado A Aaron Nola Apartando a Ronald Acuña Junior Que tiene cuatro Entonces Me imagino que por ahí Habrá pasado La decisión De Brian Snykter Entre sus dos Bateadores Porque los dos Son derechos Los dos Son de poder Es muy parecido Ambos están Como bateador designado Así que Prefiere la experiencia Y el matchup Previo Que tiene Marcelo Zuna Con Aaron Nola Claro Esos numeritos previos Que siempre son importantes No siempre te dicen todo No siempre te va a decir Cómo es que va a ser el encuentro Pero que probablemente Dicen mucho Y te pueden acercar Un poquito más A darte la ventaja En ese próximo duelo ¿No? Sí Que hoy en día Con todo el tema De la sabermetría Y todo lo demás Lo que es los matchups Los enfrentamientos previos También tienen mucho que ver Cómo se arman los lineups Cómo los equipos Arman también La estrategia de juego Qué pitchers van a traer Contra qué bateadores Así que Eso hay que estar Muy atentos Y los que quedan en el banco Igual probablemente Tengan alguna oportunidad Dependiendo de cómo Dicte el juego El momento Así que William Contreras Y Orlando Arcia Probablemente estén viendo acción En algún otro momento De la serie Y tendrán su oportunidad Para reivindicarse Porque no ha estado bien Hasta el momento Así que Le toca la oportunidad Ahora a Grison Y a Marcelo Zuna De dar un paso al frente Por su equipo Así es Estas modificaciones Entonces Ahí están los lineups Y pues rápidamente Algo de los más interesantes Este duelo de picheo Minico Y a toda mi gente Aaron Nola Contra Spencer Vamos a comenzar primero Pues por el abridor local Aaron Nola Si nos puedes dar Sus numeritos Y presentarnos Todo lo que trae Aaron Nola Para el día de hoy Minico Por favor Perfecto Si Aaron Nola Tuvo una buena temporada En esta 2022 Un cierre De temporada espectacular No comenzó De la mejor manera La temporada para él Pero ha logrado apretar Y lo que hemos visto De él últimamente Ha sido muy bueno De hecho Su última salida Contra los cardenales De San Luis En la serie Del wild card Como vemos en las imágenes Sólido Aaron Nola Seis innings Y dos tercios Trabajó Permitiendo tan solo Cuatro imparables Cero carreras limpias Y seis ponches Le propinó A la ofensiva De los cardenales De San Luis Para liquidarlos Y darle el avance A esta serie divisional A los Phillies De Philadelphia Para medirse A los bravos de Atlanta Aaron Nola Con gran temporada Como venían comentando Fue el líder En varios departamentos De la liga nacional Por ejemplo Fue el líder En F-War Con 6.3 Fue el lanzador Que más jugó A lo largo De la temporada Mostró mucho control Aaron Nola Una gran evolución De este año Para Aaron Nola Fue su control Bajó significativamente Los boletos Quedando de líder En el porcentaje De ponches Por cada boleto Con 8.1 También quedó líder En boletos Entregados Por cada 9 entradas Con 1.27 Y además Es un caballito Un tipo que te va A asegurar Innings de trabajo De hecho Fue el segundo Con 205 Innings Trabajados En esta temporada Muy pocos lanzadores Lograron alcanzar Las 200 entradas Y ahí vemos Como Aaron Nola Fue capaz De hacerlo Y lo mejor Para los Phillies En este momento Es el momento Que vive Aaron Nola Aaron Nola Llega Intraficable A este momento De hecho Lanzando en casa Actualmente Tiene una racha De 10.2 Entradas Sin permitir Carreras Lanzando en el Citizen Park Así que Si los bravos Quieren salir Por la puerta grande Hoy Tendrán que buscar La manera De verle la bola A un Aaron Nola Que viene lanzando Primores En las últimas semanas Desde el mes de septiembre Viene apretando Muy bien Aaron Nola Y le llega Este juego clave Con la serie divisional 1-1 Así que Quedará a ver Que trae en la bola El experimentado Ya con 29 años Ya podemos decir Que es todo un experimentado El señor Aaron Nola Así es Aaron Nola Que bien lo comentaste Ha estado lanzando Muy bien la pelota Que ya tuvo experiencia En esta postemporada Ante Pues unos buenos bats Una buena ofensiva De los cardenales De San Luis Estaba por ahí Paul Gossmith Que es candidato A MVP Estuvo en un momento Por la triple corona Está el bat De Albert Fujols De ayer Molina Toda esa gran camada De juradoras Que traen los cardenales De San Luis Sin embargo Pues logró maniatarlos Para sacarles esa victoria Y pues vamos a ver Que es lo que le espera Contra los bravos De San Antonio Que también es una gran Ofensiva Pero pues que Viendo los numeritos Podría ser una Una gran opción Que justamente Me pareció curioso Lo comentaba Víctor Petruz En una de las previas Que los Phillies Lograron sacarle Ese primer juego De la serie A los bravos Con el pitcher 3 De su rotación Que era Ranger Suárez Tenían la ventaja De que los siguientes El 1 y el 2 Eran los que venían Ya logró Perdió Stag Wheeler Con un gran encuentro De pelota Vamos a ver Que es lo que puede hacer Aaron Nola hoy Porque de verdad Pues es un Pinta para hacer Un gran duro de picheo Justamente vamos rápidamente Entonces con El abridor de los bravos Y señores 202 Ponches Los que recetó Spencer Strayer 45 bases por bolas También Le anotaron 42 carreras De las cuales 39 fueron limpias Y pues bueno La oposición apenas Le batea para .180 Y acumuló Un whip De 0.99 Contra los piques De 0.99 Contra los piques de Philadelphia Justamente fue Contra los que más Le lanzó Digo aparte son Rivales de división Pero logró verlos En un total de 4 encuentros En la temporada Récord de 4 Ganados 0 perdidos Una efectividad De 1.27 21 entradas Y un tercio De los que le lanzó A los piques de Philadelphia Les resultó 34 ponches Y apenas Le conectaron 7 hits Y le hicieron 3 carreras Nico Además Otros puntos Bueno Un punto relevante Que probablemente Pueda contrastar Con los grandes números En la temporada Es que de visita Tuvo un récord De 5 ganados 4 perdidos Que a pesar de ser positivo Pues su porcentaje De derrotas Aumentó Y su efectividad También aumentó A 3.25 Pero pues Spencer Que está haciendo Su primera apertura En los playoffs En su carrera Recordemos que la temporada Pasaba nada más B-Option En dos ocasiones Pero en temporada regular Entonces vivirá Su primera apertura En los playoffs Ante una escuela De Philadelphia Que tampoco tiene Mucha experiencia Ante él Lo vieron en esta temporada Pero justamente Nadie pudo Verle Nadie tuvo Más de 9 apariciones En la caja De bateo frente a él Nada más Alex Boom Alex Boom Que es el que mejor Le batea Con 3 imparables 9 turnos Pero justamente Tiene apenas 9 turnos Entonces es un duelo Interesante Porque no hay experiencia Contra él Entonces vamos a ver Qué es lo que nos puede ofrecer Pero sin dudas Que Spencer De Strider Ya lo comentábamos Hace un rato Es una expectativa Una pequeña intriga Porque justamente Terminó la campaña En la lista de lesionados Al principio Dominico Se pensaba que era nada más Una molestia Se perdió una apertura Su última apertura De la campaña Porque dijeron Trae molestias En uno de sus oblicos Vamos a darle descanso Al final de cuentas Al final de cuentas Terminó siendo un poquito Más grave De lo que esperaban Porque pues terminó En la lista de lesionados De 15 días Lo agregaron al roster Para esta postemporada Pero no ha visto Que no hasta el momento Les comentábamos ya Hasta el día de ayer Todavía no se sabía Si es que podía aparecer O en qué rol Lo podían tomar Al final de cuentas Para el día de hoy Pues tomaron la decisión Ahí Brian Sneaker Y todo su cuerpo técnico De ponerlo a abrir El día de hoy Se dice Si no estoy mal Nico Que por ahí puede dar Una apertura De 2, 3 innings Pero ¿Qué opinas tú de esto? Sí, eso es lo que Se estuvo rumorando Especulando temprano En la prensa Que cubre el equipo De los Bravos Que no se sabe En la ciencia cierta Cuando Cómo vendrá Spencer Strider Recordemos El 21 de septiembre Fue incluido En la lista de lesionados Ya tiene Casi un mes Sin lanzar Y eso es muy importante Todo lo contrario A Aaron Nola Veníamos diciendo Aaron Nola Viene encendido En ritmo Lanzando muy bien Strider Excelente temporada Novato sensación Una máquina De ponches Spencer Strider Estuve Estuve leyendo Un poco acerca De la espectacular Temporada de ponches De Spencer Strider Y encontré Un dato muy interesante Porque fíjate Que fue Acaba de romper Un récord De Randy Johnson Uno de los Lanzadores Uno de los mejores Ponchadores de la historia Salón de la fama No hace falta Ni siquiera hablar mucho Sobre Randy Johnson Y Lo supera Porque Es el lanzador Que más rápido Llegó a 200 ponches Haciéndolo En 130 Episodios Nada más 200 ponches En 130 episodios Rompiendo el récord Que tenía Randy Johnson De 200 ponches En 130 episodios Y dos tercios Así que Ahí vemos Lo que fue capaz De hacer Strider Esta temporada Pero como tú dices Hoy Estén veremos Debido a su A su situación física Y debido a la A la buena ofensiva Que tienen los Phillies Aunque tú bien decías No hay mucha Mucha referencia En cuanto a turnos Pero los números Pero los números No son nada favorables Los bates claves De los Phillies Contra Strider Bryce Harper De 4-0 Poca Es corta La evaluación Pero de 4-0 Rhys Hoskins De 9-0 Con 6 ponches Y Kyle Schwarber De 8-1 Con 6 ponches Ahí Estamos Teniendo una idea De lo dominante Que ha sido Strider Y que pudo Calmar Dominar A estos bates A lo largo De toda la temporada Regular Así que vamos a ver Que quede para este juego Número 3 De la serie divisional Que puede ser El punto de inflexión Hacia donde Hacia donde se dirige Esta serie Y quien avanza Hacia la serie de campeonato Totalmente Un juego Totalmente De vital Importancia Para el futuro De esta serie Spencer Strider Ya lo comentabas Es el récord De Randy Johnson Por ahí también Implantó una nueva marca De ponches En una sola En un solo juego Para los Bravos de Atlanta Con 16 Entonces Llegó a los 200 ponches También se unió Una selecta lista Dentro de la franquicia De los Bravos de Atlanta Una gran temporada Para Spencer Strider Probablemente Es uno o dos De los candidatos Para el El novato del año De la liga nacional Se lo lleva Se lo lleva Uy Ahí si difiero Para mí Es una Para mí Si tiene un poquito De ventaja Carries Pero la verdad Es que Cualquiera de los dos Sin duda Que tiene los números Para llevárselo Entonces Un novato Spencer Strider Que el día de hoy Ya lo comentaba Va a ser su primera apertura De su carrera En los playoff Pero que lamentablemente Se puede ver Un poquito condicionado Entonces Creo que va a ser Un factor fundamental El cómo se ve A Spencer Strider Después de salir De la lista De lesionados Ya lo comentaba Eso también No lanzó mucho Entonces Vamos a ver Qué es lo que pueda ofrecer Por ahí también Se pensaba Que podría Iniciar Spencer Strider Y cualquier cosa Pues estaba Charlie Morton Desde el bullpen Para un reloj largo Charlie Morton Ya se anunció Para el juego de mañana Para el juego 4 Entonces Probablemente Que esté por ahí Jake O'Day-Z Que es el 5 de la rotación Quien pueda estar ahí En el bullpen Por cualquier cosa Para el día de hoy Pero sin duda Pues un gran encuentro De pelota El que nos espera Para este viernes Por último Mínico Como siempre digo Y como dice el buen Carlitos Parra Machado Hay que mojarnos la brocha Hay que aventurarnos ¿Cuál crees Que va a ser el pronóstico Para el día de hoy? Bien Bueno Así como me arriesgué En el primer juego de la serie Dando a los Phillies Creo que este juego 3 También va a ir Por la vía de los Phillies Aaron Nola Viene lanzando Muy bien Los Bravos Tienen allí La incógnita De Spencer Strider Así que yo creo que Un duelo de picheo Van a llevarse los Phillies La victoria Como un 4 a 2 5 a 3 Por allí creo que Podría estar El resultado De esta noche Los Phillies Yéndose 2 a 1 Al juego 4 Uy En esta ocasión Mi corazón Como beat writer De los Bravos Quiere que haya en Atlanta Pero algo me dice Que no me permite Dar a ellos Como ganadores Justamente por el El tema De Spencer Strider Creo que es de vital importancia Como salga el día de hoy Como venga Entonces creo que En esta ocasión Voy a No Sí ganan los Bravos 30 Me quedo con ellos Me quedo con ellos Ganan los Bravos 30 pero sin duda Va a ser un duelazo De picheo Yo creo que Spencer Strider Mira Quizás no pueda tener Una actuación Como nos ha demostrado Pero yo creo que El relevo también Se ha visto bastante bien Entonces probablemente La decisión Vaya a depender Del relevo Y los vasos Por turnos De los Bravos Creo que van a salir Una vez más Con Darnock Que está encendido Maddolson Por ahí Austin Riley Que ya pudo producir Que probablemente sea Lo que le dé la confianza Para el resto de la temporada Entonces Igual no va a ser de carreras Yo también veo Un mismo marcador 5-3 5-2 1-4-2 Pero yo creo que Los Bravos 30 Si se llevan la victoria Al día de hoy Entonces señores Ahí están Dale dale No no Que hay que estar pendientes También de la evolución De Ronald Acuña Recordemos que Recibió un pelotazo Bastante fuerte Bien sea como que Él dijo Que nada lo va a sacar Que ya se perdió La post temporada Del año pasado Que nadie lo saca de esta Pero bueno Vamos a ver cómo evoluciona Y cómo va a ser su rendimiento No lo van a sacar del terreno Pero hay que ver Si puede estar Rindiendo como de costumbre Después de ese pelotazo Parece que está bien No hay mayor preocupación Al respecto No se han visto mayores reportes De parte de los Bravos Así que parece que Ronald Acuña está bien Pero bueno Ojo con eso Que puede ser un condicionante Importante para el resto de la serie Y el resto del playoff Si los Bravos logran Pasar esta serie Totalmente Ronald Acuña Que ha sido bastante importante Pues más que nada En estos dos encuentros De playoff Ya está el pelotazo Está también el tema De su rodilla Que sabemos que no ha estado Al 100% Por ahí de repente En algunas Algunos sprints Algunos corridos de base Como que se le ve un poquito inseguro Igual a la hora de filiar Sin embargo Pues ha podido Pues estar bien A lo largo de la temporada Pero siempre es una Una expectativa también Que tan al 100% Pueda rindar Ronald Acuña Pero pues señores Ahí está entonces También ustedes nos pueden dejar En los comentarios ¿Cuál creen que va a ser El pronóstico Para el día de hoy? ¿A quién ven como ganador? ¿A quién Pues ven yéndose arriba En la serie Que se encuentra A un duelo por bando? Entonces Pues está esta Esta gran pervia ¿Algo quieras decir Mínico Ya para despedirnos De toda nuestra gente? No, bueno Invitarlos a todos A que sigan Con nuestra cobertura Con las bases llenas Ha sido un mes Bastante intenso Para todos Y aquí seguimos Trayéndole la mejor cobertura De la postemporada De las grandes ligas Para que lo puedan disfrutar La familia viesbolera Como dice Como dice el boss Alfred Así que Muchas gracias Por su atención Y aquí seguimos A solo minutos De la voz de Playbol Para juego 3 De la serie divisional De la Liga Nacional Entre Bravos de Atlanta Y Filadelfia Así es Mínico No se olviden Como bien lo dice Mi compañero Puedes seguirnos En todas nuestras redes sociales Estamos en YouTube Digo en Facebook En Twitter En Instagram Por ahí también Puedes no olvidarse De toda la cobertura Que le estamos dando A esta postemporada 2022 De las grandes ligas Sigan Suscríbanse al canal Que pasa MLB Que pues ahí tenemos Todas las pruebas De los encuentros Transmisiones en vivo Entrevistas exclusivas Desde los estadios Entonces Pues no se pierdan Toda la cobertura También no se olviden Visitar la página web Conbasesyonas.com Porque ahí está Toda la cobertura Escrita De esta postemporada 2022 De las grandes ligas Entonces Pues sin más señores Ahí está Bravos de Atlanta Contra Phyllis de Filadelfia El juego 3 De esta serie divisional De la Liga Americana Desde el Citizens Van Park Y pues no se la pierdan Un gran encuentro De pelota que nos espera Y pues nada mi gente Muchísimas gracias No se olviden De darle like A este video De suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima señores Que disfruten De esta postemporada De 1 y 22 Adiós Adiós